Buenas. Hoy les hablaré de Neo-Earth. Es una secta religiosa que sigue las enseñanzas de Masius. Política. Conocidos por su posición extrema antidemonio y antitecnología. Eso incluso condena a Taimanin por la pequeña cantidad de sangre demoníaca y las personas que usan extremidades protésicas. Como las personas pertenecen a ser puras, sólo interactúan realmente con personas que son puras y viven en comunidades cerradas como Olly Town. Para mantener las leyes en la secta, se utiliza una milicia llamada Cruzados, que en secreto también utiliza tecnología, insinuando la naturaleza bastante hipócrita del grupo. Historia. Un culto, formado bajo Masius, creó Olly Town como una comunidad cerrada. El verdadero objetivo de Masius era usar a sus seguidores como conejillos de indias para un arma de virus, para convertirse él mismo en un ser divino. Con su muerte, es posible que su secta fuera destruida. Miembros. Masius, líder. Grimm, sacerdote inferior. Trivialidades. Según algunos comentarios de Koukawa Asuka, no está claro si Neo Eart sería politeísta o monoteísta.